La calle está que arde Mami yo quisiera quedarme Pero la calle me llama No me esperes que me toque arde La calle está que arde En la disco bailoteo Meclo con fumeteo Yo creo Saciar tu deseo Bailoteo Meclo con fumeteo Bailoteo Saciar tu deseo Soy oyente El de la aventura de aquella noche No sabes bien Que aunque lo niegue Él me conoce Acércate, acuérdate Del hombre que te hizo suspirar Quiso morir Quiso llorar Y te puso a regaltear Tu cuerpo y mi cuerpo Mi demás Y te puso a regaltear Tu cuerpo y mi cuerpo Mi demás Aaaaa Aaaaa